Bueno, hola, hola chicas, mirad, vengo ahora mismito de Sephora, de las ventas privadas que ha habido hoy mismo, hoy estamos a día 16, y bueno, aprovechando que tenían ese descuento del 20% y el 25% en caso de que fueran compras superiores a 150€, pues ya he hecho las compras del año y os las quería enseñar, sobre todo porque hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no hago compras y desde luego no está salvajada, así que bueno, pues voy a enseñaroslas así directamente. Mirad, por un lado me he comprado este Strivectin Labs, está 5 minutos weekly Glicolic Peel, Peeling Glicor... Bueno, es un tratamiento que es de una vez a la semana, que sirve para quitar todas estas imperfecciones que me están saliendo, estoy echando de menos la... la mascarilla de Glam Glow, de verdad, o sea, tengo la piel super reactiva, yo me lo noto, y precisamente por eso y porque estoy utilizando otras y mirad el resultado, he decidido comprarme esta, y bueno, pues contaros que viene para que lo sepáis con dos pasos, uno es el primer desintoxicante, que sería el paso 1, que es este de aquí, este de aquí, que se deja por un minuto, y después sería este, que es el segundo paso, que es el activador AH, que tiene dos ácidos diferentes. Así que bueno, tengo muchas esperanzas puestas, porque no me he comprado la Glam Glow porque me han recomendado esta mejor, y bueno, el precio la verdad es que es completamente prohibitivo, pero os iré contando, y contadme aquí abajo si queréis que os vaya, pues eso, teniendo al día acerca de cómo me está funcionando. Luego por otro lado voy a ir sacando lo que vaya pillando, por otro lado me he vuelto a coger la Make Up For Ever HD, la High Foundation, contaros que yo os he dicho durante mucho tiempo que la All Matte Plus de Catrice me hacía más o menos lo mismo, pero como podéis ver estoy utilizando la, no la tengo aquí, pero estoy utilizando la de Wet n' Wild, y no me está gustando el resultado que me está dando la piel, no en el momento en el que me la pongo, sino cómo me está funcionando a largo plazo, por un así decir, y precisamente por eso me he cogido la Make Up For Ever otra vez en 117, como la última vez, y esta es la que os digo que, bueno, pues voy combinando y voy utilizando cuando acabe esta, porque lo que hago es que hago una gran compra de productos de alta gama, pero también os tengo que decir, y seros sincera, que bueno, cuando se me acaben estos, pues hago una compra de productos más baratos, pero productos que siempre me funcionen bien con mi piel, porque, pues eso, mirad, es que solo con que me veáis esta parte de la cara y veáis cómo está, os dais cuenta de cómo reacciona mi piel a los productos que no son los adecuados para ella, así que bueno, este por ejemplo sí que me gusta muchísimo, mi piel reacciona bastante, bastante bien, pero bueno, después de una mala experiencia, pues he vuelto a la Make Up For Ever HD, porque me gusta el acabado y porque la verdad es que después no tengo estos problemas que estoy teniendo ahora con la Wet n' Wild, vale. Luego por otro lado me he cogido, bueno, me he cogido no, estos son muestras, os las voy a enseñar juntas porque me han dado dos de Bioterm para hombre, estas dos de aquí y bueno, pues obviamente las va a utilizar Sergio, si mis chicos, si queréis cualquier, pues eso, post o algún vídeo hablando de ellas me lo decís, porque bueno, son las hidratantes antifatiga, concentradas, vale, y bueno, pues lo que viene aquí dentro, no me ha dado por abrirlo hasta ahora, es esta cosita de aquí, que se parece mucho a las muestras que nos mandan en las cajitas, pero bueno, hoy hemos tenido la suerte de que fuera estaba en que lo tiraban con lo de las ventas privadas. Luego me han dado este espejito de Dior, que no lo he abierto porque lo quería abrir con vosotras, y, uy, si quiere salir, lo vemos. Vale, me han dicho, para que te lo metas en el bolso, digo, mira que bien, vale. Ay, es monísimo, es monísimo, mirad, es este de aquí, es como una especie de carterita, está como acolchado, súper bonito, y luego, para que veáis, no lo estáis viendo, vale, sí, sí lo estáis viendo ahí, ese sería el espejo, está fenomenal, la verdad es que súper bien porque cubre toda la cara con nada que te lo pongas un poquito más para atrás. Así que perfecto, me encanta, y en el bolso de día a día no lo llevaré, porque yo no sé mucho de mirarme ni retocarme el maquillaje, pero sí que en el típico que utilizo en los días libres, o cuando tengo una ocasión especial, porque, bueno, pues está fenomenal para verte si se te ha puesto todo esto lleno de eyeliner. Luego, por otro lado, me he cogido este bálsamo para cutículas de Sally Hansen, porque estoy teniendo muchos padrastros, se me está quedando muy seca esta zona, sobre todo ahora que me estoy pintando más las uñas, y me estoy quitando más, obviamente, con quitasmalte y demás. Así que, bueno, pues esto es simplemente una especie de bálsamo, que lo que hay que hacer es utilizarlo sobre las cutículas, y luego, si soy capaz de sacarlo, os lo enseño. A ver si... Mirad, pues sale por aquí, por donde menos se lo espera una, porque yo soy así de bruta. Ahora ya. Vale, pues es este balsamito de aquí, que, bueno, no lo puedo abrir, lo intentaré abrir y ya os contaré ahora ya. Este de aquí, ¿vale? Que simplemente, pues lo utilizamos en la base de la cutícula, con un poquito, masajeando y hasta que lo absorba. Simplemente para hidratar las cutículas, por eso, porque estaba teniendo un montón de padrastros que no me gustaban nada. Luego, por otro lado, he cogido esta mostrecita de aquí, del desmaquillante de ojos de Sephora. Contaros que me he cogido esta, porque costaba 3,20 euros. Yo sé que al final el de 200 mililitros sale mucho más barato, a nivel, pues eso, a nivel cantidad-precio, pero tenía muchas ganas de probarlo sin llevarme el producto grande, porque sé que en Carrefour funciona, el de Carrefour funciona bastante bien. Y bueno, tenía ganas de darle una intentona a este, y si no, probar el de Carrefour. Luego, por otro lado, me he cogido dos cepillitos del Clarisonic. Son estos dos de aquí, son los de poros, y tengo uno pendiente por ahí. Yo, hablando con mi chico en el coche, me estaba comentando que cada cuánto lo cambio. El fabricante dice que cada tres meses, los fabricantes de Clarisonic, yo probablemente no lo esté haciendo bien, pero lo hago cuando ya veo que el cepillo realmente está mal. La última vez tardé como cinco meses en cambiarlo, y bueno, pues estos dos se van para eso, para la reserva, porque, bueno, pues eso, pues no está de más, y no está nada mal tenerlos, pero sí que es cierto que, bueno, con un criterio, ¿no? Yo no lo cambio, si no veo que el cepillo está mal, si el cepillo está como el primer día, ¿para qué me voy a gastar más dinero? Luego os voy a enseñar esto que me han regalado, me ha regalado la chica de Strivectin, que es súper mono, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y pues me ha dado un contorno de ojos y esta crema, que es el concentrado que quita las marcas y las arrugas, que es una hidratante. Así que voy a dejaros por aquí el neceser y el contorno de ojos, porque sin más, yo los contornos de ojos ya sabéis que es un tema que no, no sé, no lo valoro tanto, como a lo mejor lo valoran otras personas. Pero bueno, tiene 15 mililitros, a mí esto me va a durar media vida y sí que tengo muchísimas ganas de probarlo, porque son productos que son bastante, bastante caros, tienen precios prohibitivos y, bueno, si me va bien es que, de verdad, yo, no sé, lo pago. Yo lo siento porque yo sé que hay gente que no, pero yo, de verdad, que lo pago porque sí, porque es que me merece la pena. Vale, luego por aquí salen tres muestras de la crema de ducha, que es ultra hidratante, la tenéis aquí, y es de Sephora. Estamos intentando buscar un gel que sea súper hidratante para mi chico, porque el de Ritual está empezando a no gustarle porque dice que no le hidrata lo suficiente, entonces hemos encontrado uno de Acofar Derm, si no me equivoco, que sí que le está funcionando, de aceite de oliva, pero sigo en mi camino para encontrar de este tipo, porque ese, pues, un día yendo a casa de mi madre, se lo quité de la farmacia y no sé muy bien dónde encontrarlo. Entonces, bueno, pues seguimos en la búsqueda de este tipo de geles y no está mal probar nuevos. Luego, por otro lado, me he cogido esta brochita de Make Up For Ever, que es para las cejas. Contaros que, bueno, llevo maquilladas las cejas porque las estaba empezando a tener muy grises, yo no soy muy de maquillarme cejas, para nada, pero las estaba empezando a tener como con muchas canitas y me daba la sensación de que, de que, no sé, me daba a la cara una sensación como de de dureza que no me gustaba, de como de rudeza, como deciros. Y, bueno, pues me he cogido esta brochita porque me he cogido un brow pot que creo que se llama Aqua Brow, este de aquí, que la chica me ha escogido el tono y es en el tono 20 y, bueno, por la cantidad que he utilizado, a mí esto me va a durar tres vidas y media y, bueno, pues estoy encantada con el resultado de momento y yo creo que se fija bastante, bastante bien. Igual ya os hablaré de ello un poquito más adelante. Y ya por último, porque es que esto es, o sea, la compra del año, no, del siglo. Os voy a enseñar que, bueno, se me estaba terminando, se me estaba, no, se me está terminando el... aquí. La máscara de pestañas de Kiko. Contaros que ayer la utilicé y, oh, no, desgracia, se me puso todo, todo esto negro y fue por la máscara de pestañas. Así que precisamente por eso no quiero volver, no quiero repetir otra vez porque es la Luxurious Lashes, la Waterproof Mascara. Y, bueno, pues como no voy a repetir con ella y no me gustó nada, quería probar la Day Are Real, pero me han comentado que esa alarga las pestañas. Yo no necesito que nada me alargue las pestañas porque me chocan con las gafas y me supone, no sé, me parece súper incómodo. Así que me he cogido esta que es la Smokey Lash, que es la Extra Black Mascara y da volumen y las curva. Esta de Make Up For Ever. Así que, bueno, pues os enseño un poco si queréis el packaging. No la voy a abrir porque de momento tengo también por ahí la de Carlo Di Roma que ya sabéis que hice una especie de colaboración con ellos y, bueno, pues es esta de aquí. Esta de aquí. Así que, bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros si os ha gustado. Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.